que pasó mi hermano la hermana novia hace dos años viene a la iglesia tiene dos testimonios uno es que fue sana de gastritis hace cuánto sufría de eso y me tomaron endoscopia todo y nada no me curaba empecé a venir aquí el primer día que viene fue miércoles ayuno comencé los ayunos y me curé ese mismo día un hijo en eeuu me pidió oración para que le resultara una casa porque le pidieron en la que él estaba habitando y entonces me dijo mamá pues para que me resulte una casa buena me la pidieron comencé viene a los ayunos de los ayunos lo coloqué en en oración en cadena de oración y me llamó en estos días me dijo mamá te tengo una buena noticia me resultó una casa no la pudimos abrir pero entonces el señor no llevó la llave no que era y él colocó la de él de la casa anterior la colocó y se abrió la puerta entonces pudieron verla le gustó hicieron negocio y salió fue comprándola aleluya todo lo que pidieres en oración creyendo lo recibiréis y y y y y y ¡Gracias!